¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para 6 auténticas máquinas. Ahí tienes la lista de reproducción de sistemas de ecuaciones no lineales. Hoy vamos a hacer no uno ni dos, sino tres ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen, de sistemas de ecuaciones no lineales geométricos, que he visto decenas de veces en los examens. Seguramente sea de los ejercicios que más suelen caer, así que si pronto tienes examen no te pierdas este vídeo y además quedarías fenomenal si los compartes con tus compañeros. Bueno, los dos primeros, lo más interesante es el planteamiento. Recordad, planteamiento, planteamiento, planteamiento. Sin embargo, en el tercero el planteamiento quizás no sea tan complejo, pero su resolución es de esa que nos encantan los profesores. Pues bueno, como sé que tenéis muchas ganas de comenzar, ¡vamos a para la máquina! Clásico, 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 clásico de examen. Este problema o problemas muy parecidos que se plantean igual lo he visto decenas de veces en exámenes, ¿vale? Y es un poco complicado. Bueno, entonces, antes de nada, todo el mundo en clase, ahí en el cuaderno, que ponga ejercicio clásico de examen y vamos a resolverlo. Lo dice, la diferencia entre la base y la altura de un rectángulo es de 14 centímetros. Luego tenemos un rectángulo, todos los planos geométricos, como siempre, los dibujamos, ¿sí? El dibujo siempre nos sale. Bien, entonces sabemos que la base mide x, que la altura mide y, y que se diferencia, ¿sí? La diferencia entre la base y la altura de un rectángulo es de 14 centímetros. Luego, x menos y igual a 14. Bueno, sé que muchos están pensando, Casabio, Sergio, ¿y dónde está esa dificultad, esa diversión que decías? Esperaros a la segunda ecuación. Ya veréis, dice, si la base disminuye en 8 centímetros y la altura aumenta en 6 centímetros, el área disminuye en 64 centímetros cuadrados. Venga, vamos a dibujarlo en verde. Es decir, vamos a hacer 8 centímetros, disminuye la base, luego la base va a ser x, lo que medía antes, menos 8, ¿sí? La altura aumenta en 6 centímetros, la altura la aumentamos en 6 centímetros, y más 6, ¿vale? Y el área, fijaros, disminuye en 64 centímetros. Entonces voy a poner aquí menos 64. Bueno, centímetros al cuadrado lo vamos a poner. Pero el área disminuye 64 centímetros. El área de la original, ¿y cuál era el área de la original? El área de la original no la sabemos, pero sabemos su ecuación, que es base por altura. Luego el área de la original es x por y. Luego el área de la original, que es x y, ¿sí? Disminuye 64 centímetros. Y de aquí ya sacamos la siguiente ecuación, porque nosotros sabemos que base por altura es igual al área. Entonces sería x menos 8, ¡qué bonito, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y más 6 igual a x por y menos 64. x por y menos 64. Bueno, antes de nada, si alguien... Pero no me hagáis trampas, ¿eh? Que os conozco. Ha sido capaz de plantear este ejercicio, antes de ver cómo lo planteo en el vídeo, que me escribiera abajo y me diga, oye, Sergio, envíame el título de Máquina Total de Planteamientos de Problemas Geométricos de Sistemas de Ecuaciones No Lineales, ¿eh? Y título concedido. Bueno, entonces, vamos a ello. Entonces, fijaros, a mí me gusta siempre, antes de ponerme, decidir qué método vamos a utilizar, desarrollar. Esto ya está desarrollado, ya lo tenemos bonito, podremos despejar de ahí la x, por ejemplo, pero antes de nada, vamos a ver qué ocurre aquí abajo, porque a lo mejor tenemos que cambiar de opinión, o no, ya lo veremos. Entonces multiplicamos. x por y es xy, ¿sí? x por 6 son más 6x, ¿vale? Menos 8y son menos 8y. Este x por y nos puede dar problemas. Menos 8 por 6 serían menos 48, igual a xy menos 64. Pero creo que vamos a tener suerte en este caso, porque este xy con este xy, placa, placa, se nos van porque pasaría restando. Entonces tenemos que 6x menos 8y menos 64, pasa para el otro sumando, menos 48 más 64 igual a 0, entonces me queda 6x menos 8y, y esto me queda más 16, ¿no? Sí, más 16, igual a 0, voy a verificarlo aquí, bien. Y ahora ya tomamos la decisión. Entonces sí, voy a despejar, por ejemplo, aquí la x, igual a 14 más y, lo voy a subrayar porque luego seguramente vamos a tener que volver ahí, y sustituyo, sería 6 por x, que son 14 más y. Bueno, ahora que la dificultad ha disminuido, pues va a ir un poco más alegre, que no quiero oír ronquidos en casa. Recordad, planteamiento, planteamiento, planteamiento. 6 por 14 es 84, 84 más 6y menos 8y más 16 igual a 0, de ahí sacamos que 84 más 16 es 100, ¿sí? Y 6y menos 8y menos 2y, menos 2y más 100 igual a 0, ¿sí? Esto es un 100, aunque parezca otra cosa. Voy a borrarlo y escribirlo bien, ¿eh? Bueno, Sergio escribió los números. Igual a 0, me queda menos 2y igual a menos 100, y igual a menos 100 partido entre menos 2 igual a 50. Ya tenemos la y. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Y ahora vamos a calcular la x. x será igual a 14 más y, que son 50, igual a 64. Y venga, 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 venga. Sí, 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 lo he clavado en rojo, Sergio, qué mola más. Vamos a ponernos, subrayarnos, y ponernos un muy bien, bien grande, que nos lo merecemos. Ey, que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que, venga, darle caña aquí, caña. Pues venga, vamos a por el siguiente ejercicio clásico, 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 clásico de examen. Aprovechando la pared de mi casa, hemos construido un jardín rectangular de 28 metros cuadrados de superficie o de área. Para cerrarlo, hemos necesitado 15 metros de valla de madera. ¿Cuáles son las dimensiones del jardín? Bueno, pues como siempre, en todos los problemas geométricos, lo primero que hacemos es el dibujo, y tenemos aquí una pared, pues imaginaos que yo tengo aquí una pared de mi casa. Esta sería la pared, ¿vale? Y en esta pared nosotros queremos construir un jardín, ¿vale? ¿Y cómo será el jardín? Pues bueno, puede ser así. Bueno, entonces, esta sería la pared, ¿sí? Y nosotros lo hacemos ahí. Esto, el ancho, será X, la base será X, y la altura de ese rectángulo, pues será ahí. Bien, ya tenemos hecho el dibujo. Muchas gracias, me dicen, Sergio, ¿y por qué dibujas la pared? La podemos dibujar de este lado, de este de aquí abajo, o de este lado. La podemos dibujar donde nosotros queramos, ¿vale? El resultado nos daría exactamente lo mismo. Así de bonitas. Son las matemáticas. Y si no los creéis, ¿vale? Pues por ejemplo, podéis poner aquí la pared, hacer vosotros el dibujo, hacer el problema de esa manera, y luego me dices, oye, Sergio, ¿tenías razón? Porque tengo razón. Bueno, entonces, vamos a seguir leyendo. Dicemos un jardín rectangular de 28 metros cuadrados de superficie. Y sabemos que el área o la superficie de un cuadrado es base por altura. Luego ya tenemos la primera ecuación. X por Y igual a 28. Dice, para cerrarlo, hemos necesitado 15 metros, ¿sí? De valla de madera. Como esta es la clave de este problema, lo voy a subrayar ahí, ¿vale? Entonces, fijaros, en este caso, en la pared no utilizamos valla. También es muy común el mismo problema que queremos cercar una finca y de un lado tenemos un río. Pues se hace exactamente igual. Fijaros, en la pared no necesitamos utilizar material. Entonces, ¿cuánto gastamos en material? Gastamos X más Y más Y. Luego el gasto de material, ¿sí? O la valla. X más 2Y es igual a 15. Ya tenemos el sistema. Ya la decidimos. Por ejemplo, ya va a despejar de aquí la X. X es igual a 15 menos 2Y. Lo voy a subrayar porque luego volvemos a esto. Y lo vamos a sustituir en la de arriba. Donde pone X va a poner 15 menos 2Y. 15 menos 2Y por Y igual a 28. Ya hemos transformado ese sistema. En una ecuación de segundo grado. 15Y menos 2Y al cuadrado igual a 28. Colocamos menos 2Y al cuadrado más 15Y menos 28 igual a 0. Y resolvemos. Y es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A y por C. ¿Sí? Partido 2A. Bien. Y ahora sustituimos. Sería menos 15 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado que son 15 al cuadrado menos 4 por A que es menos 2 y por C que es menos 28. Si os iba a decir algo pero no os lo digo porque si no, si hago números y hablo a la vez la suelo liar parda. Así que concentración Sergio luego os lo cuento. Dice menos 15 más menos raíz cuadrada de a mí eso me dio toda esta aparición me dio 1 ¿Sí? Partido menos 4 y entonces tenemos dos soluciones. Menos 15 más 1 partido menos 4 ¿Sí? Y menos 15 menos 1 partido menos 4 y da menos 14 partido menos 4 fijaros que aquí queda fracción no pasa nada ¿Sí? Esto significa que la valla ¿Sí? De la I de este lado de aquí van a ser 7 medios o 3,5 metros y aquí va a ser menos 16 partido entre menos 4 igual a 8 no a 4 Sergio a 4 metros y entonces tenemos dos pares de soluciones decimos que si I es igual a 7 medios X es igual a 15 menos 2 por I 15 menos 2 por 7 medios que sería 15 este 2 con este 2 se me va 15 menos 7 igual a 8 y luego decimos que si I es igual a 4 ¿Sí? X es igual a 15 menos 2 por 4 que es 15 menos 8 que son 7 y ya lo tenemos. Bueno, lo que os iba a comentar es que el siguiente ejercicio yo siempre digo que planteamiento, planteamiento, planteamiento pero el siguiente problema el planteamiento quizás no sea tan complejo como estos dos que acabamos de hacer pero sí en su resolución así que me va a poner muy bien bien grande que me lo merezco y... ¡Vamos a por el siguiente máquina! ¡Hey máquina! ¿Sabes que quedarías fenomenal con tus compañeros? Si estás dando esto en clase y compartes el vídeo por los grupos de WhatsApp pues venga vamos a por el siguiente ejercicio clásico de examen pero antes de nada recordaros que en la lista de reproducción para ser auténticas máquinas de sistemas de ecuaciones no lineales vamos a continuar con ejercicios clásicos 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 de examen bueno entonces dice el área de un triángulo rectángulo es de 30 metros cuadrados y la hipotenusa mide 13 ¿cuáles son las longitudes de los catetos? bueno ahora tenemos un triángulo rectángulo ¿vale? entonces lo primero que hacemos es dibujarlo y nos dice que esta hipotenusa que tenemos aquí mide 13 y su área son de 30 metros cuadrados vamos a poner unidades aunque no sería necesario ahí lo tenemos bien entonces nosotros nos preguntan ¿cuánto mide los catetos? este cateto no sabemos cuánto mide medirá X y este otro cateto tampoco sabemos cuánto mide medirá X recordad nosotros siempre que oímos la palabra triángulo rectángulo o la leemos ¿en quién pensamos? venga muy bien muy bien muy bien en casa en nuestro amigo el teorema de Pitágoras cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado ya tenemos la primera de las dos ecuaciones venga genial genial que os vea un fire y luego sabemos el área de un triángulo es base por altura partido entre 2 luego X por Y partido entre 2 igual a 30 vamos a dejar esto un poco más bonito sería X por Y igual a 60 y tenemos que resolver este sistema ¿sí? de dos ecuaciones con dos incógnitas no lineal en los dos ejercicios anteriores clásicos de examen quizá lo más interesante fue el planteamiento recordad planteamiento 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 tenemos que plantear muchos de los problemas sin embargo en este quizá el planteamiento no sea tan complejo pero es súper interesante la resolución vale así que vamos a por ello yo voy a despejar de aquí la Y igual a 60 partido entre X y vamos a sustituir el lado de arriba venga sería X al cuadrado más Y al cuadrado que sería 60 partido X todo ello al cuadrado igual a 3 al cuadrado que es 160 veamos despacito sería X al cuadrado igual a 60 al cuadrado que son igual no Sergio más más 60 al cuadrado que son 360 ¿sí? o 3600 perdón y X al cuadrado igual a 169 sé lo que estás pensando ¿eh Sergio? no me gusta ese denominador pues hacemos mínimo común y así nos lo cargamos fijaros que el mínimo común es X al cuadrado pues sería ahí lo vamos a poner X al cuadrado X al cuadrado y X al cuadrado bien X al cuadrado entre 1 X al cuadrado luego multiplicamos arriba por X al cuadrado X al cuadrado por X al cuadrado X a la cuarta aquí X al cuadrado entre X al cuadrado 1 pues lo dejamos tal cual luego multiplicamos por 1 y X al cuadrado entre 1 pues X al cuadrado luego multiplicamos arriba por X al cuadrado y ya placa 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 nos cargamos los denominadores. ¿Y qué obtenemos? Fijaros, x a la cuarta menos 169x al cuadrado más 3600 igual a 0. Y ahí nos queda una bonica ecuación bicuadrada. Es decir, hemos pasado un sistema de ecuaciones no lineal. Esto cuando decimos el super resumen del primer vídeo de la lista de reproducción de sistemas de ecuaciones no lineales lo incluimos y dijimos que era un clásico, 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 clásico de examen. Recordad, entonces hemos pasado un sistema de ecuaciones no lineales a una ecuación bicuadrada que resolvemos haciendo el cambio de variable. Z es igual a x al cuadrado, z al cuadrado menos 169z más 3600 igual a 0. Y ahora tenemos una ecuación de segundo lado. Pues vamos a por ahí, dice z igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Fijaros qué bonitas, qué bonitas son las matemáticas. Va a hacer un pase porque me estoy emocionando. Planteamos un problema. Tenemos que hacer el dibujo. Después pensamos en nuestro amigo el teorema de Pitágoras. Planteamos un sistema de ecuaciones no lineales. Despejamos. Hacemos mínimo un múltiplo. Obtenemos una ecuación bicuadrada que transformamos en una ecuación cuadrada de segundo grado. Es que esto es casi fiesta en casa. Entonces menos b, concentrante Sergio, 169 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado que sería menos 169. A ver si lo voy a liar ahora. Al cuadrado menos 4 por a que es 1, por c que son 3600. ¿Sí? Partido 2 por a que sería 2 por 1. Venga. Ya ven, eso me dio 169. Operé lo que está dentro de la raíz, que recordad que se llama discriminante. Me dio 14161. 14161 partido entre 2. La raíz de 14161 es 119. ¿Sí? 169 más 119 partido entre 2. Y 169 más 119 partido entre 2. Bueno. Y el primero me dio 144. Y el segundo me dio 25. ¿Ya está hecho? No. Porque hemos hecho un cambio de variable. ¿Sí? Fijaros. Entonces ahora tenemos que deshacer ese cambio de variable para calcular la x. Nosotros sabemos que x al cuadrado es igual a z. ¿Lo veis, no? Entonces x es igual a la raíz de z. Bien. Entonces tendríamos que x es igual a la raíz de z, que es 144. ¿Sí? Y eso, fijaros, me da dos soluciones. Muy interesante. La raíz de 144 es 12. Tendría que poner más menos 12. ¿Qué ocurre? Que estamos en un problema de la vida real. ¿Vale? Y las dimensiones de los rectángulos no pueden ser negativas. Porque sería como un rectángulo chupado para adentro. Entonces no nos tenemos que olvidar de esa solución negativa y luego eliminarla. Porque no es un resultado coherente. Y lo mismo para la raíz de 25. Marcamos que tiene las dos soluciones. Es importante marcar las dos. Y luego nos cargamos la negativa porque no tiene ningún sentido físico. Entonces ya tenemos que la x es igual a 12. Y ya solo nos faltaría calcular la y. Y es igual a 60 partido entre 12 igual a 5. Ya tenemos el par de soluciones. Fijaros. Y nos da girado de ambas maneras. Y y es igual a 60 partido entre 5 igual a 12. Y... ¡Ok, Marc! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo mola cuando todo cuadra! Bueno, no diréis que este ejercicio no es espectacular. Pues venga. Sé que tenéis muchas ganas de continuar con el curso para ser auténticas máquinas. Y continuar con problemas de sistemas de ecuaciones no lineales clásicos de examen. Pero recuerda, si el vídeo te ha gustado, dale like y suscríbete. Y activa la campanilla porque en época de salos son muchos ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen y nunca se sabe. Pues venga. ¡Vamos ya por el siguiente máquina!